Cuatro minutos de la tarde en su programa La Tiza del Maestro Prieto, por los 920 de Radio Nueva Esparta, siempre en frecuencia contigo. Y llegamos a nombre de la señora Yajaira J. Rivas Wallace, quien ofrece todo en útiles escolares, papelería y artículos de oficina. Además, contamos con todo lo necesario en suministro de productos para la limpieza de su consultorio médico, empresa, oficina y todo para el hogar. Llevamos sus pedidos donde usted lo requiera. ¿Qué tiene que hacer? Solo llamarnos a los teléfonos 0416-795-5883 y al 095-263-6785. También llegamos a nombre de la librería Chuare, la primera librería universitaria de Margarita, donde estamos situados en el Valle del Espíritu Santo, a pocos metros de la Unimar. Somos la primera librería universitaria de Margarita y tenemos los libros que usted necesita para sus estudios de ingeniería, administración, contaduría, derecho, arquitectura, leyes, códigos y otras carreras más. Si no tenemos el libro que usted anda buscando, pues no se preocupe, se lo buscamos en tiempo récord. Y algo muy importante, la librería Chuare trabaja en horario corrido desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la noche, incluyendo los días feriados. ¿Por qué? Porque usted va a ser atendido por su propio dueño, el reconocido cuentista, articulista y escritor, Juan Carlos León. Los teléfonos 0295-287-0172-0426-888-7224 y al 0412-356-8294. También llegamos a nombre de la Panadería de Paíto, el lugar donde usted encontrará una gran variedad de panes, pasteles, golfeados y dulces de la mejor calidad. Fresquecitos y esponjosos, deliciosos al paladar, como a usted le gusta. Estamos situados en la calle Campos, en el sector de Noves, subiendo a Cenince, a 8 metros de la Escuela Municipal, el interior Rosario Campos. El teléfono es 0416-899-4628. Bien, y estamos conversando con Tommy Rey Plandestino. Ya hablamos de sus tatuajes y ahora vamos a hablar de sus caricaturas. Bueno, como todo dibujante, ¿verdad? Que la gente piensa que uno nada más se ocupa de hacer tatuajes, de rayar el cuerpo, ¿no? Yo también hago dibujos, soy caricaturista, hago ilustraciones, animaciones, pero como tengo mucho trabajo, porque tengo mucho tiempo en ese local, tengo muy poco tiempo para caricaturas, para darle, digamos así, la importancia que debe. Pero, esa inquietud la tengo ahí dentro, que me fastidia todos los días. Todos los días tengo esa hormiguita ahí que me pica, ¿no? La cuestión de la animación, de la caricatura. Para mucha gente eso se hace algo como imposible, ¿no? Lo que es la animación, los movimientos, las muñequitas que uno dice, las comiquitas que uno ve en televisión. Pero yo tengo esa inquietud, que me la paso investigando, observando dibujos animados, buscando por la internet. Y bueno, he encontrado la manera de hacerlo. Lo que pasa es que como eso amerita mucho tiempo, porque son mucho trabajo. Una animación abarca, no sé, son cientos de dibujos. Hay que dibujar demasiado. Un solo movimiento implica muchos dibujos. Entonces, es un trabajo muy latoso, pero es muy bueno, es muy divertido hacerlo. Claro, por supuesto. Y en cuanto a esas caricaturas que tú has trabajado, ¿cuál se te viene ahorita en este momento a la memoria? Mira, lo que pasa es que he hecho muchos personajes, ¿verdad? He elaborado muchos personajes. Tengo siempre que me viene a la cabeza uno que se llama Kantako. Kantako. Es un personaje como la reconocida Puka, pero masculino, ¿no? Es un personaje así. Que, observando mucho la animación japonesa, digamos así, ha imitado un poco ese estilo. Pero a mí me gusta todo lo que es nacional, ¿verdad? Incluso, hice un boceto de Simón Bolívar. Y una idea para el futuro. O sea, yo siempre tengo una idea para el futuro porque no tengo el tiempo en este momento. Pero dije, voy a tratar de hacer un corto animado de Simón Bolívar. Mondando a caballo, qué sé yo, peleando, no sé. La idea es muy buena y no es difícil hacerlo. Pero el tiempo no lo tengo. Pero tengo eso por ahí. Mira, ¿y nunca has pensado en que eso que me acabas de decir puede servir inclusive para un guión cinematográfico? Claro, sí, claro. Incluso, no soy el único que trabaja esto. Lo que pasa es que somos muy escondidos los animadores, los que hacemos, ese tipo de cosas. Y los ilustradores, pues. El que trabaja, por ejemplo, para la prensa. Tú sabes que la prensa es algo así como que se engloba lo político, lo social, ¿ves? Yo me voy más al lado, digamos, pensando más en los niños, cómo ellos piensan, pues. Y las animaciones las hago en torno a eso, a los niños. No lo hago para alguna protesta social como tal. Entonces, digamos que el personaje que uno crea, por lo menos lo que yo hago, los hago pensando siempre en los niños. Y todos son así, cantacó, que sí, son, es como observar a Pucca, la mayoría. Me parece interesantísimo, pero también se podrían hacer como especie de caricaturas, historias para niños. Sí. Que tengan que ver con seres mitológicos o que tengan que ver con seres que tengan que ver con la historia venezolana. Sí, claro. Que tengan que ver con la historia local. Sí, se puede acercar al niño, pues, al infante, digamos así, a la historia por medio de la caricatura. Es muy fácil porque ellos, al ver esos dibujos, le llaman la atención, ¿verdad? Y si son personajes que ya existieron en la historia, qué sé yo, próceres, gente de la cultura, incluso músicos locales. Se puede hacer una caricatura de Francisco Mata, por ejemplo. De Mito Valderrama. Sí, claro. Y de repente atraer a los niños a esa cultura, pues, a la historia, digamos. No es difícil. Mira, sería maravilloso. Claro, porque es todo para todos. Sí, y además sería maravilloso que se lograra cristalizar un proyecto de ese tipo. Y estoy a la orden. Ah, bueno, entonces lo tomaré en cuenta. Sí, sí. Porque mira que se pueden hacer cosas de verdad maravillosas para los niños y una manera entretenida de acercarlos a ellos al conocimiento. Sí, incluso hay una manera rápida, ¿no? Que lo están usando en Disney. Hacen historias, cuentos. Digamos, el osito este que come la miel. Ajá, el hormiguero. Winnie Pooh. No, este... Winnie Pooh. Ah, Winnie Pooh. Winnie Pooh, ¿verdad? El señor del programa. Es que... Es que... Es que no saben mis oyentes, el que tenemos aquí... A mi esposa que está aquí escondida, la secretaria. Pero además la invité a hablar, pero no sé... No, no quiere hablar, ella es como los productores de radio y televisión que no hablan en cámara. Pero está pendiente de todos los detalles. Entonces, el tipo está relatando el cuento de Winnie Pooh. Está diciendo, Winnie, no sé qué tal, 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 tal. Y van apareciendo las imágenes de lo que él va relatando sin mucho movimiento. O sea, son cosas muy rápidas de hacer, ¿verdad? Igualito, los niños están entretenidos porque escuchan la historia, ¿verdad? Pero al ver la imagen, su imaginación va volando. Claro, y que eso es lo maravilloso, ¿eh? O sea, uno puede comentar, relatar una historia local y de repente las imágenes hacen que los niños se acerquen al cuento. Maravilloso. Bueno, y a esta hora de la tarde vamos a saludar en Jodecola a la familia Hernández Carpio. En especial a los niños Carlito y Susana. En Villarosa, mi sobrina Camila Alejandra. En sintonía. En Asunción, capital de nuestro estado, la doctora María Cans. Y su compañero Julián Marcano, allí pendiente de este programa todos los jueves. En La Guardia, María González y sus hijos Pedro, Francisco y Luisito. En Carupano siempre.